carol y arrasen los premios bíblicos latinos que no se sintió ese lanzamiento no se habló no se ha hablado de carol y adelante para indicar que yo no soy el productor no no ese tema no no veía la sopita en ese tema por eso se sabe cuando son los temas tuyos arrasó y adornar a tocar allí la gente si nada más se habló de vapor y el alfa como ya hablamos junto con vapor y el alfa carol y peso pluma fueron los más ganadores de los billboards de la música latina la bichota superó a los galardonados se alzó con cuatro estatuillas y recibió un reconocimiento el premio espíritu de la esperanza total se llevó 5 la colombiana pero no te vayas donde va no no pues siempre fue grabar y que piquilla puede ser vera pues se fue así no y se marchó por él dijo él dejó la noticia y se fue vamos y vamos a caro y vamos a escuchar lo que play dale no yo no pido nada solamente yo solamente fue panelista y voces no fue aquí en el programa bueno 15 minutos entonces fueron déjenme ver 4 o 5 premios que se llevó carol g fue la más ganadora y nada felicidades para ello pero no sabemos no sabe que el alfa estaba dominado yo no me puse yo no me puse anoche no 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 miren no apoyó no apoya dominicano como con apoyo yo ni siquiera sabía la foto a la noche y está más gorda ahora me excusan los fanáticos que ahorita me acaban aquí en el instagram me excusa pero está más gordita claro se ve más gordita si ya no está tan bonita ahora no ay 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 tú vamos ahorita la quita vez mejor ella que está así tan gordita pero ella es buena artista me disculpan lo que no le molesta eso de no yo no creo que no porque ella misma ha dicho en algunas ocasiones que ella sube y baja de peso y que eso igual que yo igual que todo el mundo uno sube y baja de peso normal tengo cinco años que no bajó de peso y era flaco y era un flaco no a mí me cuesta bajar de peso pero pero no a mí me ha costado toda la vida a la cuenta porque yo he bajado de peso incluso después navidad no es no lo matamos porque que tenemos que tener movilidad antes a ver si la producción ya me dice si estamos listos y bueno pero mientras tanto no es otro otra noche de éxito para la mujer está para carol y que nada siga para adelante caro y brilla nada más y grabo con yaylin se brille de ella y se resalta se hace algo entero de ella no sólo como diga eso para que no me dejen esa maldición de a mí que echamos fanáticos de carol y repite nuevo carol y a la carrera único que le falta grabar con yaylin un me entero de éxito nada más se habla nada más hablándose de ella con 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 esa colaboración normalito lo que dos mujeres y un camino claro yo insisto ella como yo te conté y no está mala la idea pero ya él tiene que seguir ya él tiene que seguir con su música enfocándose haciendo un álbum porque soy yo proponiendo para que después lo diga que soy yo que estoy diciendo la cosa lo está diciendo ella cuando estaba medio flaco